Es tiempo de crecer con Didier Gobernador El próximo gobernador de Santander, Didier Tavera, se reunió con periodistas de los diferentes medios de comunicación con el objetivo de presentarles formalmente la propuesta de gobierno, dialogar temas de ciudad y desmentir su participación en el negocio de las fotomultas que se implementó en Florida Blanca. En mi gobierno no habrán fotomultas y vamos a pelear enormemente porque nosotros no podemos crear el Instituto de Tránsito Departamental. Para eso son competencias de los municipios y era lo que se quería hacer. Ni lo habrá, ni lo ha habido, ni podremos dejar que exista. Asimismo hizo alusión al proyecto de creación del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Santander que pretende implementar la fiscalización electrónica del tránsito en todo el territorio presentado por el actual gobierno departamental. La gobernación presentó dos proyectos de ordenanza para crear el Instituto de Tránsito y Transporte y ahí está muy claramente cómo querían instalar cámaras en todo el departamento. Los comunicadores hicieron énfasis en la importancia del diálogo con el gobierno y en el respeto por su profesión. Y creo que en este momento se ha tomado la idea por el propio candidato, el doctor Didier Tavera, de invitar a los periodistas para dialogar con él sobre qué es lo que se viene en los próximos cuatro años. En la reunión el próximo gobernador habló de su programa de gobierno en temas como infraestructura, educación, vivienda, turismo y salud, entre otros. Al doctor Didier Tavera le cupo el departamento en la cabeza. Tiene el mapa de las vías públicas de Santander, las vías troncales y las vías terciarias totalmente definidos y conoce el estado de mantenimiento en que se encuentran. Le preocupa el problema de la salud, sabe cómo están quebrados los hospitales, sabe quiénes son los responsables de la quiebra de los hospitales, conoce la manipulación que se ha dado en las universidades públicas y todos los problemas que hay que resolver. El próximo gobernador se comprometió a trabajar de la mano con los medios de comunicación para la generación de contenidos que permitan el crecimiento y construcción de ciudadanía, así como también entregar oportuna y claramente las cuentas que generan los ingresos del turismo en Santander, una de las inquietudes que ha percibido de parte de los santandereanos a través de sus correrías por las provincias del departamento, teniendo en cuenta que en los últimos años han ingresado a Santander cerca de 600.000 millones de pesos por turismo y en entradas a los sitios emblemáticos cerca de 2 millones de visitantes han dejado ingresos cercanos a los 70.000 millones de pesos, por lo cual los santandereanos consideran oportuno conocer el destino y las cuentas de esos recursos. Unido, Santander, crece con Vivier, es tiempo de crecer con Vivier, gobernador.